Que alguien diga que se ha avergonzado a Loja con las declaraciones en torno a los perros callejeros, según el alcalde de Loja, es solo un punto de vista. Yo no escapo a la realidad de que hay agentes interesadas en que mis declaraciones sirvan para decir que se ha avergonzado a Loja con semejante barbaridad que se ha dicho. Esta mañana se demostraba a ustedes que yo fui mucho más prudente en los enunciados en lo que dije, de lo que dice la ordenanza vigente. La ordenanza vigente dice de directo, eliminación, dice. Con documentos en manos se refirió a la ordenanza aprobada en el 2011 sobre este tema en el Cabildo. De allí que dijo sus términos fueron delicados. Que tengamos que rectificar, yo no tengo inconveniente alguno en rectificar lo que haya que rectificar, pero tampoco voy a dar paso atrás en aquello que yo considero que es indispensable en conciencia para precautelar la salud humana en nuestra ciudad. Valoró de manera negativa algunos criterios que se han emitido al respecto, en los que se incluye a un grupo de asambleístas, muchos de ellos de Alianza País. Oyeron cantar el gallo y no supieron dónde, ni siquiera tuvieron la lealtad de llamar a preguntar al compañero a ver cómo es la verdad de esto. Ya habían firmado un manifiesto, un escándalo de irresponsabilidad esas cosas. Sigan nomás por la sombrita, ¿qué culpa tiene el estaca si salta a la rara y se ensarta? Allá. Sobre el costo político de sus dichos en la alianza con el gobierno, dijo es algo que no ha ocurrido, incluso se observaría a los asambleístas que le han criticado. Yo esta mañana recibí la llamada del presidente nacional del Frente Unidos a expresar su solidaridad y que vamos a tener una reunión el día miércoles próximo para poner en orden todas estas cosas, porque no puede de esa manera actuarse. Para Mundo Visión, Ilva Jaramillo.